La caída de tensión es simplemente una magnitud que nos va a determinar cuánta energía eléctrica es lo que puede producir, por ejemplo, un dispositivo. Esta caída de tensión está relacionada con la intensidad de corriente y la resistencia. Pero, por ejemplo, si nosotros analizamos la caída de tensión a través de un circuito cerrado, todo en general tiene que anularse debido a que no puede existir la forma de cómo desprenderse esa caída. O sea, en otras palabras, en el momento en que está fluyendo la corriente eléctrica y obviamente no escapa del circuito eléctrico, quiere decir que la caída de tensión siempre va a retornar a su forma original. ¿Eso qué quiere decir entonces? Quiere decir que nosotros vamos a retornar al comienzo luego de la fluidez de la corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos la suma de todos los potenciales generados a través de un circuito eléctrico, eso siempre tiene que ser cero. A eso se le va a conocer como la segunda ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de las mallas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá un circuito eléctrico, en el cual, por ejemplo, tenemos acá diferentes fuerzas electromotrices, tenemos resistencias eléctricas. Entonces, en general, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, se cumple que la suma de todas las diferencias de potenciales debe ser igual a cero. ¿Está bien? Ahí ya. O sea, la ley de Kirchhoff lo dice entonces. Suma de todas las diferencias de potenciales igual a cero. Muy bien. Además de ello, diremos, ¿la diferencia de potenciales por quién están producidas? Bueno, por la fuerza electromotriz y, obviamente, cuando la intensidad de corriente fluye a través de ella. Recuerda tú que la intensidad de corriente va a alcanzar una fluidez de acuerdo, obviamente, al sentido de la fuerza electromotriz, al sentido de esta diferencia de potencial generado por ella. Muy bien. Entonces, así como nosotros plantearemos, vemos cómo está dado todo este sistema y diremos entonces la suma de todas las fuerzas electromotrices. Hay algunas que son positivas y otras que son negativas. Positivas cuando van a favor de la fluidez eléctrica. Negativas si van en contra de la fluidez eléctrica. Menos intensidad de corriente por la resistencia. Pero, lógicamente, esto también debe estar expresado en sumatoria. Bueno, entonces, si nosotros restamos, hacemos una diferencia de ambos, eso siempre tiene que darte cero. Claro, porque... Por lo general, los únicos potenciales, las únicas diferencias de potenciales que se pueden generar es debido a la fuerza electromotriz y también debido a la intensidad de corriente al interaccionar con la resistencia, de acuerdo a la ley de Oro. Muy bien. A todo esto, entonces, se le conocerá como la segunda ley de Kirchhoff. Así es, amor. Vemos un pequeño problema en el cual aplicaremos ello. La segunda ley de Kirchhoff. Dice, ayer la diferencia de potencial entre A y B. O sea, entre estos puntos A y B nos piden calcular la diferencia de potencial. Vamos a calcular eso, entonces. A ver, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Obsérvalo claramente. En primer lugar, vemos acá dos caídas de tensión, dos fuerzas electromotrices, donde una indica que el impulso de la corriente es hacia allá. La otra indica que es hacia allá. Profesor, ¿cómo se sabe? Lo que pasa es que siempre tiene que salir del positivo la intensidad, acá también. Pero, lógicamente, como 15 es mayor que 10, quiere decir que la intensidad va en este sentido. Claro que sí. Como va en ese sentido, la polarización de estos dos sería, bueno, como esto acá se encuentra porque es negativo, más menos. Acá también en contra se vea más menos. También como lo puedes observar. Muy bien, entonces, así estamos planteando nosotros para poder aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Muy bien, entonces decimos, de acuerdo a la segunda, ojo, segunda ley de Kirchhoff, lo que vamos a decir nosotros sería lo siguiente, ¿no? De acuerdo a esta segunda ley de Kirchhoff, que se va a plantear, se va a plantear lógicamente el resultado de la suma de todas las diferencias de potenciales y se va a igualar a cero. Por ejemplo, acá tenemos nosotros la primera diferencia de potencial que es por la fuerza electromotriz 15, ¿no? Tenemos entonces suma de fuerzas electromotrices menos suma de intensidades de corriente por la resistencia y eso será igual a cero. Ya, la primera fuerza electromotriz es 15. Positivo, porque lógicamente es la que impulsa la corriente. Esta acá va en contra de la corriente, quiere decir que es negativo. Sería menos 10. Menos intensidad por resistencia, bueno, acá vale 4. Menos intensidad por resistencia, bueno, acá vale 6. Y eso es igual a cero. Muy bien. 15 menos 10 sería 5. Es igual a, este es 4I y este es 6I. Pasan al otro lado, sería sumando 10I. Pasan a dividir y valdría entonces inmediatamente 5 entre 10, 0,5 Amper. Muy bien. Entonces, esta sería, claro que sí, esta sería entonces la intensidad de corriente eléctrica que fluye a través de ahí. Pero a mí me están pidiendo la diferencia de potencial entre A y B. Bueno, entonces consideremos eso. Consideremos la diferencia de potencial que habría entre A y B. y para lo cual vamos a extenderlo así de esta manera, ¿ya? O sea, diremos, acá estaría el punto A y bueno, aquí estaría el punto B. ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien. Por acá estaría la fuente, claro que sí, de 15 volts. Y por acá estaría la resistencia eléctrica de 6 a 1. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ya estamos observando. La intensidad de corriente eléctrica es la que está pasando por acá. Y ya sabemos que va de 0,5 Amper. Muy bien. Entonces, diremos la diferencia de potencial que hay entre A y B será igual a aquí entonces. A ver, a ver, dime tú. La diferencia de potencial entre A y B, vamos a ponerlo directamente. Sería, bueno, esto de acá como va de menos a más así de esta manera, quiere decir que es positivo. Menos, el potencial que está acá es negativo porque es el de una resistencia. Sería, según la ley de O, intensidad de corriente por resistencia. O sea, 0,5 por 6. Muy bien. Entonces, esto te hará 15 menos 0,5 por 6. Saldría 3. Muy bien. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B sería 15 menos 3, 12. 12 voltios. Esta sería entonces la respuesta correcta de mi problema, por si acaso. Así es como se resuelve ese tipo de problemas aplicando, lógicamente, la segunda ley de Kirchner. ¿No? Que es muy importante, obviamente, porque te hace determinar la intensidad de corriente eléctrica y también la relación de las diferencias de potenciales, lógicamente, ¿no? Por eso que es muy importante. Claro, pueden tener también problemas con no solamente una malla, pueden haber varias mallas, ¿no? Porque, no es para las mallas en general, pero pueden ser 2, 3 y ahí sí resolverías de repente 2 ecuaciones con 2 incógnitas, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, qué sé yo. Entonces, ese sería tu trabajo, ¿no? Aplicar la ley de Kirchner a ese tipo de asociaciones que son muy interesantes para nosotros, por si acaso. Así se debe hacer.